¿Cuál es la ecuación de la divulgación? La divulgación dice que cuanto más fácil sea transmitir un saber para cada vez más gente, más lejos estamos de la verdad de ese saber. Pero la divulgación tiene también su propósito. El problema es negarla de raíz, es entender que la ciencia solo tiene sentido en su desarrollo investigativo, en su desarrollo académico. Hay otras formas y también formas que democratizan ese saber. Que así como hay investigadores que hacen su trabajo, también es necesario que ese trabajo alcance cada vez mayores estratos de la sociedad. Y ahí es donde aparece la divulgación. La divulgación yo diría que es un género. Es una manera de traducir esos resultados de la investigación para que un público más amplio pueda acceder a ellos, a los conocimientos, de un modo más entretenido, de un modo más provocativo, más sensible. O sea que esos saberes interpelen la cotidianeidad de la persona.